...de escuelas que en algún momento están de manera presencial, en otros momentos de manera virtual. Y bueno, hay como un vaivén ahí en cuestión de números. El último dato que tuvimos fue de 12 escuelas. A lo mejor ya hubo una variación. Otros casos de infraestructura que no permiten el regreso en este momento, seguramente será en los próximos días, las próximas semanas. A lo mejor alguna hasta dos meses puede tardar.